El Vaps Apartments ofrece alojamiento moderno con iPad, conexión Wi-Fi gratuita y muebles elegantes. Se encuentra en Bilbao, a 5 minutos a pie de la estación de tren de Sabalburu. Los apartamentos cuentan con televisión de pantalla plana, lavadora, cocina totalmente equipada con cafetera y tostadora y baño con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Apartment Vaps presenta interiores con suelo de madera, una decoración sencilla y numerosos ventanales con vistas a la ciudad. Además, algunos apartamentos tienen balcón. La famosa Alhondiga está a 10 minutos a pie del establecimiento y el Museo Burgemeine, a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com